Corresponde al deportista número 4, Sebastián Muñoz de Chile. Cuarto lugar, para el deportista número 2, Hernán Encinas de Argentina. Donde lo ubique el juez, por favor. ¡Grande Hans! ¡Grande Hans! ¡Vamos Hans! ¡Cinco! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Han! ¡Vamos Hans! Medalla de bronce, tercer lugar, para el deportista número 3, Hans Pizarro de Chile. ¡Bravo! ¡Bravo! Medalla de plata, para el deportista número 5, Boris Beltrán, de Ecuador. ¡Bravo! 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 Campeón de la categoría, medalla de oro, para el deportista número 1, Héctor Martínez, de Paraguay. ¡Bravo! 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 de pie, himno de la República de Paraguay.